Mujer, levántate, ponte los tacones y pisotea las tristezas Porque las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos diarios de la vida En ocasiones con una lágrima, pero siempre llevando la cabeza en alto Arriba las mujeres, porque sin ellas no existiéramos nosotros Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Dios hizo a la mujer para estar a la par del hombre, y no para estar debajo de él Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas